Hola, mi nombre es Janely Vargas y soy miembro del staff aquí en tu iglesia Calvary Rosarito. Bienvenidas a las buenas noticias de hoy. Como saben, estamos comenzando una nueva serie y estoy muy emocionada de ver qué es lo que el Señor tiene para nosotras en este tiempo. Así que te invito a que compartas el video para que otras hermanas puedan ser bendecidas como lo somos tú y yo. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántas de nosotras tenemos algún familiar o amigo que aún no conoce de Dios? Creo que todas, ¿verdad? Si ahorita se te vino un nombre a la mente o te acordaste de alguien, anótalo en tu libretita y tómate un tiempo para que ores por esa persona. El día de hoy estaremos viendo una promesa muy importante, la cual deberíamos atesorarla y creerla en nuestro corazón. Y si me acompañas, vamos a estar en Joel capítulo 2, versículo 32. Dice, ¡Qué hermoso leer estas palabras, ¿verdad? Muchas personas hoy en día dicen que esta promesa no va dirigida directamente para nosotros, ya que está en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y él desea que todos procedan al arrepentimiento, como lo dice en su palabra en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos algo muy importante aquí, y es la paciencia. Así como Dios es paciente con aquellos que no le han recibido, nosotras debemos ser pacientes y esperar en el precioso tiempo del Señor. Dice, Todo aquel que invocare el nombre del Señor, ojo, aquí no leemos solo algunos, o solo esta nación, o este pueblo. Dice, dice su palabra, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vemos que Pablo hace referencia a esta promesa en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 13. Dice, Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Y, hermana, esta es una promesa hermosa que te debe traer esperanza. Como dije en el principio, todas tenemos a una persona a nuestro alrededor que quizá no ha profesado fe, o quizá no cree en el Señor, pero te animo. El Señor te anima a través de su palabra a que tengas fe, que perseveres y que confíes en sus promesas. El tiempo de Dios es perfecto. Tú continúa intercediendo por esa persona que amas. Confía en que algún momento será alcanzada. Y para ti, amiga, que nos estás viendo y aún no has recibido al Señor en tu corazón, solo se necesitan hacer tres cosas. Es confesar que Jesús es el Señor, creer que Él resucitó y arrepentirte de tus pecados. El Señor te ama y está esperando por ti con los brazos abiertos. Hermanas, estas son las buenas noticias de hoy. Dios te bendiga. Dios te bendiga.